Que esta Navidad cada deseo se haga posible. Que cada sueño se vuelva realidad. Y que haya mucha dicha y felicidad. Un año nuevo siempre trae nuevos sueños. Nuevos objetivos, nuevos retos. Nuevas amistades, nuevas historias que contar. Nuevos viajes por compartir. Pero los recuerdos se quedarán con nosotros para siempre. Los esperamos pronto en David Chiriqui. En su casa Aragüez Hotel Ansuí. Este 2016 ha sido un año de éxitos para Aragüez Hotel Ansuí. Queremos agradecerles a todos ustedes por haber sido parte de nuestros logros. Igualmente desearles una muy feliz Navidad. Y que el 2017 venga cargado de mucho éxito y felicidad para ustedes y sus hogares. Feliz Navidad y próspero año nuevo. El equipo de Aragüez Hotel Ansuí te desea una feliz Navidad. Feliz Año Nuevo 2017. Feliz Navidad. Te desea Aragüez Hotel Ansuí. Feliz Navidad y próspero año nuevo para todos de parte de la familia Aragüez Hotel Ansuí. Feliz Navidad y próspero año 2017. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Te desea Aragüez Hotel Ansuí. Feliz Navidad. 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 Próspero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. A todos quiero desearle siempre. Feliz Navidad es un gran presente. Es el momento de que disfrutes este tiempo de amor y paz. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. Amigos, el mundo llegó Navidad y aún tengo esperanzas que todo cambiará. El odio y la guerra por el amor y la paz. La ira por calma y el hambre por paz. Feliz año nuevo. Feliz Navidad. Que todos tus sueños los puedas lograr. Feliz Navidad a todos. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad.